Buenaventura 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 Y no estamos en Buenaventura pero estamos encartados disfrutando la feria en Tarima África Porto Artista Local en esta tercera noche de feria lunes 5 de agosto de este año 2024 en un ratito herencia del Team Vicky para seguir disfrutando esta noche y esta feria de Cartago 484 años así se vive la feria Buenaventura 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 Muchísimas gracias Vamos de aquí nos vamos hasta que se vivemos y vivemos hasta que se